Junto a las partes, un par de intentos, como pasar a aquel lugar Ártico, tan solitario, podré avanzar, quizá superarlo Una señal, llegando a mi radio, siempre se oyó Estático, ártico, tan solitario, escaparé Dentro del área nada es lógico, no, no encuentro pruebas Como la puerta tan atorada se queda Voy, 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 co, de mi señal, para que no pueda hablar Voy, 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 co, de mi señal, colapsará mi paz Tus ojos reflechan a alguien moviendo ataduras Alguien que hace lo que puede para librar su captura Junto a las partes, un par de intentos, como pasar a aquel lugar Ártico, tan solitario, podré avanzar, quizá superarlo Una señal, llegando a mi radio, siempre se oyó Estático, estático, ártico, tan solitario, escaparé No, no hace falta de irse al extremo Ser presa en la presión No, no hace falta de irse al extremo Ser presa en la presión Voy, 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 co, de mi señal, para que no pueda hablar Voy, 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 co, de mi señal, colapsará mi paz Junto a las partes, un par de intentos, como pasar a aquel lugar Junto a las partes, un par de intentos, como pasar a aquel lugar Ártico, tan solitario, podré avanzar, quizá superarlo Una señal, llegando a mi radio, siempre se oyó Estático, ártico, tan solitario, escaparé Junto a las partes, un par de intentos, como pasar a aquel lugar Un par de intentos, un par de intentos, como pasar a aquel lugar Gracias por ver el video.